Polémica se ha generado luego de que la alcaldesa de Curanilagüe no autorizara el aterrizaje de un helicóptero de carabineros en el estadio municipal, justo frente al hospital, para poder trasladar de urgencia a una recién nacida. Claro, una nave tuvo que modificar su plan de vuelo, aterrizar varios kilómetros más distante, así es que lo que se denuncia es que se perdieron minutos de suma importancia. Cada minuto contaba, lo importante era trasladar lo más rápido posible a esta recién nacida, que por su condición de prematura su vida estaba en riesgo. Pienso en otras mamitas que quizás les pueda pasar lo mismo y no quiero que ellas pasen por lo que yo estoy pasando ahora, que es un dolor que mi corazón no puede dimensionar. Todo se registró el 15 de abril, cuando Carabineros recibió un llamado desde el hospital de Curanilagüe. Solicitaban apoyo aéreo para trasladar en forma urgente a una recién nacida a un centro de mayor especialidad en Concepción. Estaba todo listo, pero la alcaldesa habría negado el permiso para que el helicóptero aterrizara en la cancha del estadio municipal, ubicado justo al frente al hospital. Fue una muy mala decisión el haber dado a conocer que no se podía prestar esto en una emergencia. Las excusas que dio la alcaldesa no son las que realmente fueron, porque supimos que fue para que no se dañara el pasto sintético, un pasto sintético que ya está con daño y que de hecho sí se autorizó para hacer algunos eventos artísticos durante la fiesta Curanilagüe. De ahí las críticas que han surgido, ya que el helicóptero debió modificar su plan de vuelo y aterrizar en el aeródromo La Colcha a casi 8 kilómetros de distancia del hospital, a unos 12 minutos en vehículo, distante si se compara con los 400 metros que separan el estadio del centro asistencial. Es lamentable la situación, ya ayer tuvimos el mismo escenario, otro bebé que también tenía que ser trasladado a Concepción tuvo que ser de la misma forma desde La Colcha. Estuvo malo y malo y espero en Dios que ella recapacite y si llega a presentarse otra cosa como esa, que piense dos veces antes de decir que no. De hecho asegura a los vecinos que en otras oportunidades sí se ha posado el helicóptero en el estadio. Cuando llegaron los primeros cargamentos de vacuna vino el helicóptero de carabineros, se posó acá en el estadio de Curanilagüe y sin problema fueron trasladadas las vacunas al hospital que está frente al estadio. Lamentablemente la recién nacida falleció días después en Concepción. No queremos tampoco decir no por culpa de ella fue, pero que se haga responsable de su acto y que no vuelva a pasar. No quiero que otra familia vuelva a pasar por esto. Pero la alcaldesa asegura que la decisión la tomó en base a lo establecido por las normativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Que supuestamente la razón habría sido por cuidar el pasto sintético del estadio. Evidentemente que uno tiene cuidado con los recursos públicos porque es parte de nuestro mandato, pero no es más importante una cancha, un pasto que la vida de los niños o de las niñas. Tomamos la decisión de evitar riesgos mayores que pudieran haber implicado el accidente, tanto de quienes pilotan la nave como quienes hacen los traslados del recién nacido. Por esa razón es que se tomó la determinación de que la maniobra debía hacerse en el lugar habilitado por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Sin embargo, pilotos tienen una opinión bien clara. Nosotros tratamos en esa condición de aterrizaje evitar un mal mayor. ¿Cuál es el mal mayor? Dejar de atender una situación de emergencia o de rescate. Por lo tanto, un helicóptero sí puede aterrizar en una cancha de pasto sintético. Aunque Carabineros no ha entregado su versión, el senador Sebastián Keitel ya ofició a Carabineros para que entreguen los antecedentes de este lamentable episodio.